Muy buenos días y muchas gracias por el espacio disponible y sí, estamos ahora en un plantón para exigir nosotros a la URSA que se nos inscriba ya nuestra planilla, la cual nosotros votamos el día 2 de mayo en una magna asamblea. Nosotros queremos el respeto, pues esa es una decisión solo de las enfermeras auxiliares y nosotros ya lo tomamos. Estamos ahorita sin nadie con representatividad de nuestro gremio, no hay ahorita ninguna junta central y nosotros por eso exigimos que se nos inscriba nuestra planilla a la cual preside nuestro presidente Josué Orellana. Aparte también el reajuste salarial me estaba manifestando usted. Sí, tenemos 6 años de tener congelado nuestro salario y eso se llama injusticia por la alta tasa que hay ahorita en nuestra alimentación, nuestro básico, no podemos nosotros sustentar. Entonces nosotros creemos y estamos seguras de que nosotros tenemos ese derecho, ese derecho por nuestra labor de que se nos haga un reajuste. ¿Cuál es el reajuste que están solicitando? Porque recientemente también habían realizado un movimiento de igual manera, tuvieron varios días en asambleas informativas y en paro. Nosotros en verdad que no hemos estado en asambleas informativas, eso fue el sindicato, Citra Media es lo que estaba haciendo. Y nosotros es muy aparte porque nuestro gremio es muy aparte a lo que es el gremio de ellos. Por lo mínimo unos 2.000 lempiras que nos tienen que dar porque 6 años es más que suficiente.